...exhibe la ciudad su curva satisfecha... ...sobre el papel su corazón se extiende en geometría... ...y en árboles que fundan su fragancia como se crean de noche a fuego lento los perfumes... ...presume de un candor que ya no oculta... ...su ignorancia del vértigo o la prisa... ...su tarea de andar sobre la luz las horas... ...su modo de asomarse azul o gris al horizonte... ...en línea blanda de una inquietud más nueva... ...piel misma de animal que cruza lento sus hogares... ...y en silencio de Dios ahora tan justo los enciende... ...una ciudad respira y siente y te acaricia... ...no escribe nunca su destino... ...y en su plano resuelto de mañana no hay círculo cerrado... ...ni deriva de ayer que imponga al alma su trayecto... ...ni al corazón le reste direcciones... ...se abre cada día la ciudad a respirar el mundo... ...y en su trazado nuevo es vida toda la que anula en vertical su vieja simetría... ...no hay mecánica del cielo en las ciudades... ...ni armonía ninguna remite a sus fronteras... ...en cada aurora nace el arco de sus triunfos... ...en cada esquina el cielo oculta sus dolores... ...busca en cada rincón su vida más sagrada... ...y a cada paso mueve aquella sombra que ya era... ...verdad de otro momento... ...corre así la ciudad sus páginas estrechas... ...y en su apretada letra exhibe su blason... ...o oculta el miedo con que hubo de volver atrás su abecedario... ...a la noche del tiempo sus cornisas voladas... ...sus marcos regalados al azar de un beso... ...al aire henchido de la noche limpia... ...un vendaval sin prisa en sus renglones... ...una ciudad se lee, se vive, se interpreta... ...es ánimo del mundo en sus rodillas... ...vieja canción que silban los que viven por sí... ...en ella para ahuyentar el mal a hombros... ...o calibrar en sí su horario insatisfecho... ...su cómputo de entradas por donde izar la rebelión del día... ...la insignia de un amor que al cabo la corone... ...más justa y más humana... ...también más recta y mucho menos suya... ...más nuestra. ¡Gracias!